Yo no se los pedí, ellos me dijeron, la vamos a apoyar señora, la vamos a ayudar y le vamos a dar una beca para su hija para que siga estudiando porque él como su hermano era el sostén de nosotros, tanto de mí como de mi hija y hasta hoy día ni un peso, ni beca, nada, lo que es nada, me han dado ni para mí, ni para mi hija. Nada más pide lo justo, lo que le corresponde por ley. Por ley.